La violencia, por razones de fe, es una problemática vivida tanto en países en conflicto como en aquellos en los que está viviendo una relativa paz, y es un tema puesto en la mesa principalmente por organizaciones religiosas que piden una inmediata intervención. La última petición al respecto fue elaborada por la Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, reunidas a principios de este mes, en la que piden a los países de Naciones Unidas una resolución para la protección de minorías religiosas ante la persistente violencia y persecución contra minorías cristianas y otros grupos religiosos. Asimismo, se pide a los medios de comunicación y otras organizaciones los esfuerzos necesarios para impulsar una cultura de respeto mutuo y tolerancia en la diversidad religiosa. Las demandas emanadas de esta reunión, así como otras organizaciones y confesiones, requieren de una atención inmediata. Para diferencia de otras problemáticas o amenazas que estamos viviendo, la falta de mecanismos e instrumentos de protección religiosa vulnera aún más a las personas. Es decir, la falta de un consenso internacional y especialmente de una obligación real sobre este tema trae como una de sus consecuencias las persecuciones de minorías religiosas que contemplamos en pleno siglo XXI. Mientras que en algunos países la mancuerna, gobierno, religión, somete a las minorías, el avance también del laicismo en otros países modernos condiciona todas las confesiones por igual, siendo ambas igual de dañinas. Lamentablemente, la mención de la religión y libertad de conciencia como un derecho en los diversos documentos no cuenta con el suficiente peso para poder incidir en las políticas de los estados. Y actualmente no existe un convenio que vincule a los estados en materia de discriminación religiosa y al ser un tema ríspido y causante de conflicto, en la ONU se ha desistido de todo esfuerzo de tratar el tema por considerarlo como un factor de división. Más que un derecho a la libertad religiosa, se enmarca un derecho a la discriminación por motivos religiosos, y esto de manera parcial, debido a que tampoco existe un amplio consenso sobre este tipo de discriminación. Sin olvidar que este hecho puede ser, esta discriminación puede ser dada por particulares, por organizaciones colectivas, por otras instituciones religiosas y por otras instituciones de los estados. Por ello, no queda más que, porque seguir exigiendo mayor compromiso de las autoridades a proteger a las personas violentadas por motivos religiosos. Y como dice el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, no quitar el dedo del renglón en insistir en una cultura de respeto mutuo en momentos en el que parece que cualquier grupo debe ser respetado y protegido, excepto los que tengan que ver con la religión. Para yunfuyo.com, Ana Ramírez. ¡Gracias!